¿De qué estamos hablando con esto de la hipermedialidad? Estamos hablando justamente de fenómenos relativamente novedosos, digo relativamente porque ya estamos transitando hace mucho tiempo, hablamos más o menos del año 2004 con la web 2.0, de estos nuevos procesos, estos nuevos emergentes, que a muchos de ustedes los agarra prácticamente con su espacio vital, digamos, bastante transitado. Nosotros que somos más grandes nos viene como bastante más acá y tenemos que hacer este proceso de migración, pero ustedes han nacido en entornos, digamos, multimediales, en entornos virtuales, o sea que para ustedes no sería algo nada nuevo, sino que es parte, digamos, de los fenómenos en los que vivimos. Así todo, como no quiere decir que por el hecho solamente de haber nacido en una época por osmosis, ustedes van a adquirir saberes, conocimientos y demás, es que justamente vamos a tener estas prácticas. ¿Qué quiere decir esto de la hipermedialidad? ¿Qué quiere decir esto de fenómenos como lo que llamamos reticularidad? Esto de la hipermedialidad tiene que ver con muchos procesos que ustedes viven hoy por hoy, permanentemente, con los cuales conectan, con los cuales trabajan, con los cuales estudian, con los cuales se divierten, ¿sí? Pero que quizás, digamos, no están en plena conciencia de qué se trata. Y yo a ustedes les digo, por ejemplo, que es un modelo broadcasting, a diferencia de un aroundcasting, ustedes no van a saber puntualmente de qué se trata y sin embargo, digamos, es algo con lo que conviven y con lo que existen todo el tiempo. El modelo broadcasting es el que sus papás, sus tíos y sus hermanos más grandes han vivido, que es el que vivimos nosotros, y tiene que ver con el modelo de uno a muchos, ¿sí? Un centro de emisión, una corporación mediática generalmente, ¿sí? Puede ser cualquier tipo de soporte, puede ser una editorial, puede ser editorial del libro, puede ser a televisión, puede ser a radio, pero es un modelo que está pensado en la emisión de uno a muchos, ¿sí? Como ese modelo de televisión, más de tipo unidireccional. Ustedes en su aparato receptor televisivo reciben información que llega de un centro emisor, un canal, una revista, una publicación editorial, una emisora radial. La diferencia con lo que estamos viendo hoy con el narrowcasting, retenga que estamos hablando del broadcasting, el modelo viejo, el narrowcasting el que estamos viviendo hoy es esta posibilidad, en potencia, si bien no se materializa todo el tiempo, pero esta posibilidad en potencia de muchos a muchos, muchos emisores, a muchos receptores, en simultaneidad o no, diferido, sincrónico o asincrónico, pero esta posibilidad de muchos a muchos. ¿Qué quiere decir? Que mucha gente hoy por hoy produce contenidos, produce entornos, produce materiales, ¿sí? Todo tipo, digamos, de generación de producciones que después puede llegar a transmitir, a socializar con otros tantos. Esto se ve mucho en las comunidades de práctica, en los desarrolladores web, en los que generan contenidos a gran escala. Pero también, en estas micro relaciones que tenemos estudiantes con profesores, profesores con profesores, ¿sí? La cuestión es que el modelo del narrowcasting permite esto de uno a varios, varios a varios, ¿sí? Todas las posibilidades que, muy distintas a lo que era antes la cuestión de la producción de contenidos, que era solamente de uno a uno, que tenían muy poco retorno, muy poco feedback, muy poco retroalimentación. Era muy difícil, digamos, salvo una carta de lectores, salvo llamar al programa de radio, salvo una carta a un medio televisivo, que el receptor pudiera ingresar algún tipo de comentario en lo que era esa producción televisiva, radial o editorial. Hoy esa posibilidad está mucho más lograda, es mucho más fluida, aparece permanentemente, y es muy interesante porque genera una nueva configuración, lo que se llama escolarismo, una nueva ecología de los medios, ¿sí? Ya es otra cosa, ya no estamos parados en ese esquema, digamos, de receptores pasivos. Hoy está la posibilidad real de ser receptores activos y de ser usuarios colaborativos en un montón de entornos de esto que tenemos conocido que es la virtualidad. Así que lo interesante de esta propuesta es que ustedes entiendan que a partir de ahora pueden ser generadores de contenidos, pueden ser creadores, participantes, usuarios de entornos que pueden estar, digamos, estableciendo a partir de interfaces nuevas formas de comunicación donde ustedes tienen mayor protagonismo de lo que antes existía como posibilidad real, ¿sí? Hoy el protagonismo del usuario está verificado, lo vemos en el mundo de las series, lo vemos en el mundo de las audiencias, lo vemos en todos los ámbitos de participación colectiva, de producción académica, ¿sí? Hoy está garantizado que el usuario ya no está más en ese lugar del receptor pasivo, sino que tiene un lugar bastante más protagónico. Después está en nosotros ese protagonismo, ese espacio que ya está creado, el protagonismo se materialice con cuestiones reales, ¿no?, de participación efectiva. Pero en principio está garantizado que sea así, ¿sí? Esta comunicación, muchos a muchos, que es la que ustedes ya encuentran, no solamente en redes sociales, donde para ahí se verifica mayormente desde el lado del entretenimiento y demás, sino en todo tipo. Hoy están los MOOCs, ¿sí? Los cursos virtuales, hoy están las wikis, hoy están los blogs, ¿sí? Hoy hay un montón de entornos educativos donde la generación de contenidos es participativa. Hay algo que tienes que hacer en la comunidad es simplemente dar valor y generar esa comunidad. Algo bien importante es que las comunidades son comunidades si la interacción se da entre las personas que están en ese grupo. Porque si la interacción es de una persona que es el líder de la comunidad a todos, realmente es una audiencia, no es una comunidad. Después, digamos, hay otros fenómenos, todos fenómenos que están todos vinculados, ¿sí? Recién hablamos del tema de la reticularidad, también podríamos hablar del tema de la interactividad, ¿sí? Estos fenómenos interactivos que tienen que ver justamente, esto que recién decíamos de los foros, es una forma de interactuar. Pero la interacción también refiere a lo que tiene que ver con usuarios, grupos de usuarios, colectivos de usuarios o usuarios institucionales que interactúan con sistemas. Sistemas que pueden ser de todo tipo, de contenidos, administrativos, de tipo económico, lo que sea, pero donde el usuario tiene un nivel de participación efectiva que se puede concretar, que se puede materializar, ¿sí? El usuario interviene con eso que está ahí y no solamente lo recibe de forma pasiva. El usuario interactúa con interfaces permanentemente, ¿sí? Toda tecnología es, si se quiere, una interfaz, ¿sí? Lo fue históricamente, lo es hoy más, a partir justamente de la diversificación casi infinita de aplicaciones, sistemas, entornos, interfaces. Siempre y permanentemente estamos en contacto a partir de una interfaz, con lo cual generamos todo tipo de actividades. Piensen en lo que pasa con Wuhan Banking, piensen en lo que pasa con una base de datos, piensen en lo que pasa con un sistema para carga de datos de los alumnos, como tiene el CREA, como tienen las universidades. Todo el tiempo la posibilidad justamente de ir a carga de datos, un banco de imágenes gratuito, ¿sí? Que entramos por internet, la posibilidad justamente de pedir un permiso para hacernos de un contenido que está en un canal de YouTube, ¿sí? Las posibilidades infinitas, concretas, de que hoy por hoy trabajemos a partir de estos fenómenos interactivos que antes eran mucho más limitados. Y que hoy, justamente mediante las tecnologías que tenemos a disposición, aparecen muchísimo más, digamos, fluidas, muchísimo más desplegadas. También vamos a encontrar estos fenómenos que hablan de lo que llamamos hipermediación. ¿Qué pasa con esto de las hipermediaciones? ¿Qué quiere decir todo esto que estamos hablando? De usuarios, colaboradores, de personas que tienen capacidad de intervención sobre contenidos que generan otros, de usuarios que pueden recrear un contenido que ya está producido por otro, que lo puede retomar, lo puede reutilizar, ¿sí? ¿Sí? ¿Lo vieron como esta cuestión, digamos, del reciclaje que hacemos con los productos de plástico y demás, y que pueden fermerar un ladrillo? Bueno, acá pasa lo mismo con un montón de contenido de lo que llamamos la facturación digital, ¿no? Montones de producciones, canciones, textos, imágenes, todo lo que llamamos el universo multimedial, hoy por hoy pueden ser recreados a partir de lo que es esto de, por ejemplo, los Creative Commons, ¿sí? Contenidos que están liberados, que no tienen patente, ¿sí? Contenidos que desarrolladores ponen a disposición del resto para que puedan ser utilizados. Contenidos que están a la carta, si quieren. Contenidos que son a demanda o no, están directamente liberados para que un usuario pueda tomarlos y pueda hacer con ellos otra cosa. Antes, gran parte de esto se entendía como plagio, ¿sí? Cuando hablamos de un libro, si una persona me usaba demasiado de mi texto, de mi producción escrita, yo digo, esto me está plagiando, me está copiando, me está choreando, diciéndolo en el modo más crudo, así más bajo que se pueda decir. Hoy, esta cuestión del plagio tendría que ser rediscutida, justamente por los derechos de autor y de usuario, porque hoy se pone a disponibilidad un montón de información que está disponible en la nube, en la web 2.0, y que es reutilizable, con lo cual, gran parte de la producción de otro puede ser un insumo para mis propias producciones, que a su vez a futuro se puedan proyectar en nuevas producciones que hace otro usuario, y yo no me voy a enojar porque otro usuario haga uso de una producción de la cual yo también tomé parte de otro. ¿Entiende la lógica? ¿Sí? Lo que está disponible en la web hoy hace entrar en crisis este criterio del autor. Se habla de una muerte del autor, esto ya es desde la década del 60, pero hoy con más razón más que nunca, esta cuestión de la muerte del autor. Es muy difícil hoy por hoy pretender, salvo que uno ponga una patente, salvo que uno hoy registre ideas, que también están los sitios para eso, el registro, digamos, de patentes e ideas, y después, está la cuestión de que lo que está en la web es reutilizable. ¿Sí? Y después tenemos todo lo que es el universo de lo multimedial. ¿Qué es lo multimedial? ¿Qué son estas posibilidades multimediales, digamos, de creación? De recepción, de creación, de intercambio, de actualización, pero sobre todo de producción. Podemos tranquilamente trabajar a partir de múltiples soportes y múltiples lenguajes. Antes había una limitación material en esta posibilidad de lo que se podía usar en un texto, no podíamos, por ejemplo, insertar música. ¿Sí? En un papel no se puede insertar música de por sí, salvo que sea la escritura musical, pero no se puede insertar el sonido en un papel. ¿Qué permite hoy la multimedialidad? Justamente esto. En soportes que son compatibles en interfaces podemos generar producciones que son una mezcla, una combinación, mejor si son creativas, pero mezclas, combinaciones híbridos entre música, efectos sonoros, texto, imagen, link, gráficos, esquemas, tablas, infografías, objetos animados y montones de cuestiones más. Esto es lo que permite justamente que el desarrollo de la creatividad no tenga un límite preciso en función de los soportes y de los lenguajes. Hoy tenemos aplicaciones que permiten, con un nivel intuitivo y con una facilidad pasmosa, generar contenidos de cierta calidad, de cierto estándar, algo que antes era improbable, casi imposible, salvo que la persona fuera, nada, un cultor de las tecnologías analógicas y pudiera desarrollar buenas producciones que las había, está lleno de ejemplos del arte y de la comunicación. Pero hoy por hoy, cualquier usuario estándar que accede a Internet tiene la posibilidad factible, real, de generar una producción estándar, de calidad media, y la puede socializar potencialmente con infinidad de otros usuarios, que pueden llegar a utilizar Partings Información para realizar otra producción nueva. Hola estudiantes de Comunicación Digital. Comunicación Digital, ¿qué será de eso? Felicitaciones por haber llegado hasta aquí con tanta atención. ¿Qué tal si se toman un descanso y siguen luego, mientras voy a seguir buscando mi almuerzo? Esto es lo que abre este nuevo escenario de tecnologías disponibles, de software disponible, de entornos y de interfaces. Permite que los usuarios trabajen a nivel colaborativo. Es cierto que las comunidades de práctica, por ejemplo, los desarrolladores web, las personas que trabajan a otra escala de producción de desarrollo web, producen otro tipo de contenidos. Producen programas, producen software, que después justamente lo abren, lo dejan libre, con código libre, para que otros desarrolladores puedan seguir ampliando, por ejemplo, lo que pasa con Jim. Es exactamente eso. Así como el paquete de Adobe, de Photoshop y demás, tiene un software cerrado, justamente porque tiene que ver con una marca, con una patente, con una firma comercial, Jim como software libre, digamos, permite que otros desarrolladores intervengan en el código abierto y puedan ampliar las prestaciones de esa herramienta digital. ¿Entiende? Nada, simplemente lo resaltamos, que Wikipedia, digamos, es una experiencia de usuarios. Si bien, digamos, tiene una comisión, digamos, que regule, controla, requisitos mínimos, para que justamente los contenidos estén mínimamente cuidados y nadie suba cualquier cosa, no deja de ser un intercambio entre usuarios, calificados o no, gente que, historiadores, universitarios, gente que investiga por su cuenta, lo que sea, genera contenidos en Wikipedia a partir de justamente de lo que es esa herramienta que es la wiki, que es un espacio colaborativo de creación de contenidos. Y por eso ustedes se van a encontrar a veces que al lado de un tema y demás, aparece un espacio de discusión, ¿sí? Vieron que, por ejemplo, aparece el tema de la cita requerida, porque requiere que si alguien dice tal cosa, aparezca la cita de quien lo dijo, pero que hay un espacio de discusión, porque no todos los usuarios se ponen de acuerdo acerca de él o que dice ese contenido. Y por eso digamos tan interesante esto de que el usuario hoy trabaja a nivel colaborativo. Lo que nosotros hacemos en pequeñísima escala con Google Drive para generar documentos colaborativos es básicamente la racionalidad hoy por hoy de cómo se trabaja en casi todos los ámbitos de cualquier rubro, de cualquier disciplina hoy por hoy en el mundo, ¿sí? Hoy el trabajo tiene esta lógica de ser colaborativo y de hacer, producir permanentemente el intercambio, poder hacer intercambio entre usuarios. Esto es todo, esto es todo, esto es todo, amigas.